Cuando yo salgo de mi casa a las cinco y media de la mañana, el miércoles día 9, yo me dirigía hacia el Complejo Lácteo. Yo soy trabajador de Complejo hace siete años y entonces ellos me han amenazado en múltiples ocasiones en que voy a ser expulsado de mi trabajo. De ahí soy llevado para la unidad de Guanabacoa por 40 horas en un calabozo. El domingo 33 fue el pasado. Hubo 330 detenciones a lo largo y ancho del país y todos enmarcados en la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos. Queremos felicitar a la oposición venezolana por su victoria. ¡Viva la oposición venezolana! ¡Libertad! ¡Libertad para todos los puestos políticos venezolanos! ¡Libertad! 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 Cuando nos fueron a arrestar, el arresto fue bastante violento. En Tararán me ocuparon el pullover que yo traía blanco de Todos Marchamos y aquí tengo mi alta de ocupación del pullover. Luego me mandaron a sacar las pertenencias de mi cartera. Traigo 520 pesos en moneda nacional, 9 dólares con 20 centavos en CUC. Ese dinero me hacen un alta de ocupación y me dicen que ese dinero me lo van a ocupar porque ese dinero me lo dio Ángel Moya. No me resisto a la ocupación del dinero porque bueno, va a ser por gusto y lo que me van es a golpear. Luego, como a las 4 de la tarde, el oficial Luisito, el oficial Andy y el oficial Brian me llevan hacia una oficina donde empiezan a referirme muchas amenazas si yo no me quito de ser dama de blanco. Señores, recuerden que esto no es nada personal con la fuerza represiva. Esto es pacífico. Todos sabemos lo que va a ocurrir. Todos sabemos que nos van a reprimir. Traten de convencer a los represores desde el punto de vista político con el conocimiento que tienen cada uno de que no repriman más, pero no conviertan esto en una cuestión personal. El oficial Luisito se molesta y me grita de que como yo no quiero entender y yo no quiero recapacitar, hacer lo que él me está pidiendo, pues a partir de este momento él se va a volver mi pesadilla. De que lo mismo lo voy a ver a las 3 de la mañana que a las 3 de la tarde. Que le va a acabar con el carro de mi papá. Que va a ocasionar problemas en mi casa con mi papá para que mi papá crea de que esos problemas son ocasionados por mí y me bote de la casa con mi esposo y mis dos hijas. Le va a quitar los garajes de mi papá que es cuenta propia, que va a hacer un registro en mi casa que me va a dejar sin nada, que le va a desbaratar las 4 gomas del carro, que mi esposo es el que anda en el carro, que va a desbaratar las 4 gomas y no sabe si va a tirar dentro del carro carne reo o cocaína. Que le va a echar azúcar al tanque del petróleo del carro para que se funda el motor. Que va a ocasionarme tantos problemas, 50 problemas tiene para mí y ninguno es bueno. De que yo misma voy a ir donde está él y le voy a decir, Luisito por favor dame un tiempo. A mí no me gusta la política, yo le busco a ella, compañero. Me pusieron una multa de 30 pesos como si yo hubiera hecho un escándalo público en un lugar público, en una fiesta pública. Bueno, también tenemos aquí a Urbana Americana, un grupo que ustedes saben que cayó presa con nosotros y todos marchamos hace unos meses atrás. Yo apoyo el movimiento Todos Marchamos desde las redes sociales con todos los cubanos americanos allá. Y ahora vengo aquí en nombre de todos ellos para apoyar la gente. A las 10 de la noche me digo, vamos que te voy a sacar a un patrullero. Mi esposo me está esperando en la esquina de mi casa con mi hija más chiquita que tiene 10 años. Cuando el policía se baja, abrirme la puerta y mi esposo me dice. No te preocupes por el dinero, que el dinero se va a resolver. En ese momento el policía me dijo, que se va a resolver, ni se va a resolver. Y el policía viene por atrás y le refiere una galleta a mi esposo donde le deja la marca. El policía le dio una galleta a mi papá y tiró a mi papá contra el piso. Y la policía me empujó contra el patrullero para adentro. Entonces ella me coge por el cuello para que yo no vaya ni para donde está mi esposo ni para donde está la niña. Y ella me dice que voy para la unidad y que va a acusar a mi esposo de agresión. Entonces, ¿de qué yo te voy a acusar a ti que me estás traumatizando mi hija que tiene 10 años? Dice, tú puedes hacer lo que tú quieras, la mía es la que vale. Me ocuparon 5 CUC de mi dinero, de mi trabajo, de mis hijos. Y queriendo dar una imagen a ellos de que me lo habían dado en la iglesia de Santa Rita cuando fui a la campaña de todos marchando. Que jamás en mi vida me han dado nada ni yo quiero nada. Que yo estoy ahí por mi voluntad y porque Cuba sea libre. Yo compré una bicicleta en Santiago de Cuba, una china, 28 machos. Y 40 días estuve peleando a Havana para ver cómo vive la gente, hablar con ellos. Y todo lo que tú dices es correcto y toda la gente dice igual. Todo está contra el sistema. Y mi pregunta es, ¿cómo puede ser que la gente no protestan? Nadie hace nada. Y estoy muy feliz que estoy aquí con ustedes y yo voy a marchar también. ¡Libertad! 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 ¡Todos marchamos! ¡Llevamos para quedarnos! Para aquellos desalentadores que tenemos nosotros. Ahí está el ejemplo. Que la campaña es una campaña seria por la violencia de los presos políticos. Yo me voy a mi país a hablar sobre... Y que no se está... Ahí está parte del resultado. El reconocimiento por la seriedad, por lo que hemos hecho, por el sacrificio. Y la interesa de todos los que estamos participando en la campaña. Todos marchamos que en marzo vamos a cumplir un año ya. En marzo vamos a cumplir un año de enfrentamiento directo con la fuerza represiva cubana por la liberación de aquellos que un día decidieron también como nosotros reclamar derechos y libertades para el pueblo cubano y están presos hoy. Cuando me bajo del patrullero, mi hija está dando gritos a agarrar a mí. La policía me estaba jalando y me dio un empujón. Y yo estaba muy nerviosa porque tenía miedo de me llevaran para otro lugar, lejos de mi mamá y de mi papá. Y ella me quiere arrebatar a mi hija de los brazos diciendo en la unidad busquen a menores, busquen a menores, busquen a un oficial de menores. No te dan el derecho a llamar a tu familia, no tu asistencia médica, que yo no se la acepto, pero el aquello de ellos de brindártela no la hubo. Y a las 3 de la mañana, el superior de la unidad me dice que me vaya. Le digo que cómo me voy a ir donde yo no tengo dinero y estoy con mi hija y si él no está mirándolo ahora. ¡Libertad por el pueblo de Cuba! ¡Libertad, libertad, 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 libertad! Yo no tengo acceso a internet, yo no tengo televisión por carro, yo no tengo acceso a presa libre. Pero yo quiero saber quién le va a poner el freno a este régimen, que lleva 33 fines de semana golpeando a mujeres, golpeando a hombres, llevándolos a calabozos arbitrariamente. Yo tengo un amigo que me dice, Pablo, todo lo que tú dices es verdad, pero te dan 3 patas, te meten en el calabozo y no pasa nada. Los cubanos no salen a las calles, puesto que muchos tienen miedo, muchos trabajan por 20 dólares al mes. Es lo único que tienen para llevar a su casa y el gobierno los bota del trabajo. Pero estamos tratando de hacerle conciencia a esa gente, a esos hermanos nuestros que no tengan miedo y que salgan a las calles igual que nosotros, ejercer nuestras libertades. Es así. Y como tú dices, la gente tiene que hacerlo porque ellos no quieren dejar sus privilegios. Y eso que pasa ahora es para mantener poder. ¡Viva Noruega! ¡Viva! ¿Será posible que los intereses económicos se vayan por encima del respeto a los derechos humanos? ¿Qué le estamos enseñando a las generaciones del futuro? Que el dinero vale más que la moral, que los principios. Yo veo que ahora quieren hacer los negocios con la tiranía tecatrista. Y si este gobierno quiere aquel y el otro, y el respeto a los derechos humanos. ¿Dónde queda esa parte de la historia? Ahora te voy a decir porque tengo antecedentes penales. Porque no me da la gana de aguantarle ordenes a militares. Ahora te voy a decir porque tengo antecedentes penales. Porque digo lo que pienso en la calle, fiesta o tribunales. Ahora te voy a decir porque tengo antecedentes penales. Porque ando por la calle buscando aire y libertades. Como las personas están regresando. Y ahora te vas a cagar porque tengo también Antecedente de los antecedentes, los pre-antecedentes Que en Cuba sin portarte mal ya eres delincuente Conducta predelictiva es el nombre que le dan los tiranos prepotentes ¡Abajo de la dictadura! ¡Abajo! ¡Abajo el hombre! ¡Abajo! ¡Mírame derechos humanos! ¡Abajo el desempleo! ¡Abajo! Todos estos hombres son hombres que por pensar y por escribir Y que lo han llevado a prisión Tiene seis activistas en prisión Y ha perdido la vida ¡Libertad para el pueblo de Cuba! ¡Libertad! Este es el momento de de verdad defender nuestra ida, nuestra nación Y con cobardía no hacemos nada ¡Libertad para la democracia! ¡Libertad! ¡Libertad para su lice! ¡Libertad para lo que vas a cumplir! Sobreviven en condiciones infromanas en pensiones de... Vamos a seguir luchando, vamos a seguir reclamando La libertad de Wilma Villar Mendoza Que se encuentra en este momento en el clínico Con cuarenta días en huelga de hambre No quieren que el hombre viva Porque es un gobierno satánico, diabólico El que representa a estos infelices Es criminal quien sonriena al crimen Quien lo ve y no lo ataca ¡Libertad, libertad, 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 libertad Libertad, libertad, libertad